bienvenidos a este curso de amigurumis es un curso básico les voy a enseñar los materiales básicos para hacer un amigurumi lo primero que tienen que saber es sobre los hilos este hilo que yo tengo aquí es hilo algodón y es el indicado para hacer este tipo de amigurumis porque es un hilo suave es un hilo de pronto antialérgico porque hay muchas veces que se hacen amigurumis para niños para bebés entonces este hilo no va a generar ninguna alergia pero también hay otros tipos de hilos este es un poquito más costoso pero hay hilos que son más económicos por ejemplo está este otro tipo de hilo esto es un hilo macramé es un poco más rígido es un poco más tosco y este hilo se utiliza ya para hacer otro tipo de cosas por ejemplo mochila de guayú que se necesita un hilo más tieso también hay otro tipo de hilos como hilo macramé y lana depende lo que ustedes vayan a hacer así mismo van a manejar el hilo incluso hay unos hilos al tipo algodón que son mucho más gruesos por ejemplo esta aguja es una aguja número 3 y es la que normalmente se trabaja para este tipo de hilos como el macramé el hilo algodón aunque algunas manejan una aguja un poquito más grande pero a mí me gusta manejar esta porque mi puntada es apretada ya tenemos esta otra aguja que es de 6 este tipo de agujas se manejan para hilos más gruesos entonces cuando ustedes vayan a comprar su hilo entonces ahí mismo preguntan que la aguja le corresponda para el tipo de hilo listo que más se utiliza ligeras vamos a necesitar una aguja punto roma son materiales básicos para la hechubra de amigurumis un marcador algo con que podamos marcar nuestro diseño yo en mi caso yo utilizo una pinza utilizo algo que tenga en mi hogar si ustedes quieren comprar un marcador lo pueden hacer y un lápiz y lo más importante que necesitamos es descargar un patrón o un diseño y eso lo podemos hacer por internet si ustedes quieren lo pueden imprimir mi caso yo lo apunto o lo descargo en el computador o lo pongo en el televisor como ustedes quieran hay muchos diseños muy bonitos y muy sencillos de hacer que lo encontramos por internet así que no siendo más vamos al siguiente vídeo y donde les voy a enseñar ya el paso a paso para este curso